¡Vamos, Jorda, que se nos pega la ropa! Bueno, pues aquí estamos con las tres personas que han impulsado la iniciativa Radio Vía. ¿En qué consiste esta iniciativa y qué pretende? Esta iniciativa de Radio Vía consiste en hacer una radio desde la gente, para la gente, desde las vías. De una manera que sea, participe todo el mundo, que no haya censura alguna y que transmita la realidad desde la realidad. Que no haya censura por nuestra parte. Normalmente. Cada persona se puede autocensurar en algún momento dado. No digo que no nos lo censuren. Ah, que otras personas que no saben nos puedan censurar. Por decir la verdad. Porque la realidad es esta y es lo que se suele censurar. La ficción no. Con Vicente, buenas noches. Hola, Cecilio. ¿Qué le pasa a tu micro? ¿Eh? Nada, ya que... Sí, hola, hola. Ya que todos los problemas fueran como este. Vamos a dar paso a una sección que se llama Sabor a Vía y que lo va a presentar Fine Mejina con una dilatada experiencia en televisión y radio. Y, bueno, un fuerte abrazo para ella a ver lo que nos depara. ¡Aplausos! 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 Hola, buenas noches a todos y a todas. De dilatada experiencia, nada de nada. O sea que me tenéis que perdonar todos los fallos al Facebook. Arrímate, Farnita. ¿Qué me dices? Arrímate, Farnita. Bueno, vamos a ver. Yo lo voy a hacer con toda la buena intención porque os lo merecéis. Yo pensaba dar un discurso, pero no me voy a enrollar porque ya de por sí me enrollo. Aurora, buenas noches. Magdalena, buenas noches. Chicas, buenas noches. Os conozco a muchas... Mi hermano me está volviendo loca. A este. Este me gusta más. Aquí. Muy bien. Pues esto va a mejorar. O sea, empiezo por ahí. Porque esto va a mejorar. Mi hermano me dijo ayer. Fini, ¿te atreves? Y yo digo, yo me atrevo a un bombardeo. ¡Para adelante! Ya veremos lo que sale. Yo sé que con vosotras y con vosotros... Oye, yo nada más que me dirijo a las mujeres. Pobrecitos. Pero con vosotras vais a ser benevolentes conmigo. Lo sé. Lo sé. Bueno, yo voy a hacer un programa y quiero que colaboréis todas. Que cualquiera que tenga un problema que os podamos ayudar. Que cualquiera que queráis felicitar a una persona, vengáis aquí y lo digáis. Pero sin vergüenzas. Sin vergüenzas. Hablando normalmente. Y yo quiero, bueno, pues hacer un reconocimiento a ciertas personas. Cada semana será uno. Indiscutiblemente no puedo atender a todos. Y a mí me gustaría empezar con un señor que conocéis todos. Porque está casi siempre. Bueno, yo siempre lo voy a decir. Este señor es Juan. Lo conocéis. ¿A que conocéis a Juan? Sí, Juan. ¿Y a que es uno de los símbolos de las vías? Sí, Juan. Pues ahora lo vamos a conocer un poquito mejor. Vamos a ver, Juan. Yo te conozco casi de toda la vida. Casi de toda la vida. Yo te conozco casi de toda la vida. Yo te conozco casi de toda la vida. Exacto. Arrítmate. Que tenéis miedo a los micrófonos. Hay que morderle. 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 Morderle de la gana. Ahí. Hay que morderle. Pero es que aquí no hay nada para comer. Sí. Vamos a ver, Juan. Dime. Vamos a hacer cronafales. Cuéntanos un poco de mi amor. Yo entra delante. Yo un paso atrás. Esto te lo miento. Tomamos a nos dar.